¡Vamos a empezar con el sabor de caballón! ¡Ven a comer, señor! ¡Echale, señor! ¡Suéltale, señor! ¡Suéltale, Juanito! ¡Ya nos acompañe la vida solidaria! ¡Suéltale, Juanito! ¡Ven a comer, señor! ¡Echale, señor! ¡Aquí, señor! ¡Con la ventura, señor Navarrete! ¡Echale, señor! ¡Echale, señor! ¡Vamos bien, mamá! ¡Y grandeza! ¡A nosotros, los segundos de Teresa! ¡Adiós, amigos de Navarrete! ¡Por nosotros, por naturaleza! ¡Sueguito, Luis! ¡Uni! ¡A nosotros, amigos de Navarrete! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Gracias! 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 ¡Aquí estamos desde el de mayo! ¡Aquí estamos desde Andalunayor! La salsa tiene sabor, la bachata que teniendo, y la cansada del sabor, la única autorización del momento, y que yo lo presento, y lo van a llegar, 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 y lo van a llegar. El primero es una, para Emily, con los que mandan a la audiencia de mi compadre, Iván Sánchez, con su brazo cabrón, Maris. Venga para mi pequeño, Benjamín Romero, que se nos consigue. ¡Venga para mi pequeño, Benjamín Romero, que se nos hagan, y lo van a llegar, 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 y lo van a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!